Listo amigos, hoy con un nuevo video de TDT Como ustedes pueden ver, nuestro televisor está a color Se ve muy bien manejando nuestro TDT Pero muchas personas, muchos suscriptores me han preguntado Bueno, y cuando el televisor está blanco y negro, ¿qué puedo hacer? Hoy vamos a responder eso de una forma sencilla y rápida ¿Listo amigos? Amigos, quiero mostrarles las nuevas camisetas del Rincón del Conocimiento Este es el logo que tenemos ahora Quiero decirles que muy pronto estaré obsequiando camisetas de estas, gorras Con el nuevo logo del Rincón del Conocimiento a todos mis suscriptores Comenten amigos, ¿qué les parece? Listo amigos, entonces así está nuestro televisor O el televisor de muchas personas, a blanco y negro Como pueden ver, está nuestro decodificador Entonces, ¿cómo vamos a solucionar esto? Muy sencillo, vamos a nuestro control Buscamos Menú En Menú, buscamos la parte que dice Imagen Una vez estamos en Imagen Bajamos y buscamos Formato de Televisión Si ustedes pueden observar, dice PAL-N ¿Cuál es la solución? Buscar PAL-M Simplemente damos un clic Acá Buscamos Y nos aparece PAL-M Como lo pueden ver ahí ¿Sí? Le damos EXI Y perfecto Queda nuestro televisor otra vez a color Amigos, esto es todo Muchas gracias por ver mis videos Espero les guste Espero poder haber servido en algo Dios los bendiga Hasta un próximo video Que estén muy bien Amigos, quiero aprovechar una vez más para darles gracias por haber visto mis videos Por haber estado conmigo amigos Le doy gracias a Dios, a la vida Y a ustedes Por haberme permitido alcanzar las metas este año Quiero decirles que el año que viene El 2020 Van a venir cosas nuevas Cosas de aprendizaje Cosas mejores Hoy, quiero decirles Que el Dios del cielo los bendiga En este nuevo año que viene Que tengan abundancia Tengan paz En sus mesas En sus familias En sus vidas Recuerda amigo Dios está con nosotros Ánimo Levántate Que tú puedes Este es el último video Del 2019 Que el Señor te bendiga Muchas gracias Hasta un próximo video Amigos, quiero hacerles Una recomendación muy especial Quiero decirles Que en este fin de año Terminen diciendo Gracias Dios Gracias por tantas cosas maravillosas Tantas cosas bellas Que tú me has regalado Señor No terminen quejándose De que Lo que le hizo falta De lo que no tiene Piensen que Que vienen cosas mejores Viene abundancia Paz Les deseo Un feliz año Un próspero 2020 Y que Dios los bendiga Hasta próximo amigo